Esto pasa en las calles, el pedido de perdón del presidente y la ambiciosa agenda social aún no descomprime la situación. 18 muertos y otra noche que no será en paz. Abby. Es increíble, parece que tuvieran horario, parece que tuvieran la hora marcada a las 8 de la noche para empezar a reprimir. De repente la plaza estaba llena, la gente estaba en paz, pacífica, tocando. Y ahora están reprimiendo. Se subieron a la plaza con los camiones para reprimir. Abby, ¿estás bien? Estamos bien, estamos bien. Lo cierto es que tiraron muchísimo gas de acrilógeno. Tiraron muchísimo gas de acrilógeno y no paran de pasar los camiones hidrantes. Y ahora es cuando llega el ardor en los ojos, el ardor en la garganta, en la nariz. Hoy se esperaba que se relajara un poco el toque de queda, pero estamos viendo en las calles por lo que nos muestra nuestro equipo enviado especial a Santiago, que es estricto el cumplimiento del toque de queda, cueste lo que cueste. En este caso vimos el accionar de los camiones que arrojaban gases lacrimógenos y allí lo vemos, continúan, en la zona donde había una manifestación. Esperando que se acomode nuestro equipo que, bueno, fue afectado. Ahora, Abigail, ¿no había toque de queda hoy a partir de las 10 de la noche? Empezaba a las 22 horas el toque de queda. No a las 20 como venía empezando estos últimos días. Faltaban dos horas todavía. Y sin embargo comenzaron a reprimir a las 8 de la noche, como venían haciéndolo todos los días. Claro, queda, o sea, lo del horario evidentemente no se está cumpliendo. Empezaron a hacer regir el toque de queda a las 8 como en los días anteriores. Esto es lo que pasa en Chile, hermano. Grámenlo, grámenlo. Esta hueá no está gran porque nosotros le protestamos a favor del país, amiga. ¡Marquín y gato! ¡Marquín y gato! ¡Te llevo la hora! ¡Marquín y gato! ¡Marquín y gato! ¡Marquín y gato! ¡Lo devolvieron más de 40 años atrás! ¡Están los milicos en la calle, hija! ¡Hay protestas! ¡Conta! ¡El pueblo argentino decide con convicción el domingo! ¡Están matando a nuestra gente y como siempre a los más pobres! ¡Más pobres! ¡No es justicia! Hay compañeras violadas, hay detenciones civiles ilegales, arbitrarias justamente. Están matando gente y el gobierno todavía no reconoce la culpabilidad. ¡Están pacíficamente! ¡Están pacíficamente! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ustedes más! ¡El rico siendo, siendo rico y el pobre siendo, siendo pobre! ¡Hija! ¡Se le va a la pega! ¡Vaya fuerte! ¡Arteaga! ¡El regimiento fuerte! ¡Arteaga! ¡Vamos a seguir caminando porque por ahora se fueron los camiones hidrantes que llegaron así de la nada! ¡Abi, a ver! ¡Recapitulemos la excepcionalidad de lo que pasaba! Hoy el toque de queda no empezaba a las 8 de la noche, empezaba a las 10 de la noche y la gente, como bien marcabas vos, estaba reunida pero pacíficamente y sin incidentes protestando. no había razón para esta razia la gente estaba en esta avenida en dirección hacia la plaza italia que queda más adelante había muchísima gente que estaba pacíficamente manifestándose pidiendo por sus derechos y de repente cuando el reloj marcó las 8 comenzaron a venir desde el fondo los camiones hidrantes para reprimir a la gente los camiones hidrantes que se subieron incluso arriba de la plaza que eso no lo habían hecho hasta el momento y esta vez lo hicieron subieron sus camiones hidrantes y ahí vienen de nuevo y ahí vienen de nuevo están ingresando a la plaza evidentemente hay una decisión de impedir la protesta no cambió el horario del toque de queda como se había informado no cambió el horario es claramente están haciendo cumplir el toque de queda con la misma hora que venía en los últimos cuatro días siguieron cumpliendo el horario como todos los días cuando a las 8 empezaron con los camiones hidrantes de un lado para el otro se subieron a las plazas donde estábamos nosotros en un momento quedamos acorralados porque detrás teníamos un paredón y no nos podíamos mover nosotros y toda esta gente que estaba también manifestando en la plaza a ver a vi los que estamos observando el momento que describís estamos observando el momento que describís arriba de la plaza acá atrás también los están los están bombardeando prácticamente con esa lacrimógena los tienen rodeados en diagonal sur ese era el relato de abigail fíjate la gente estaba arriba de la plaza y nos relataba abigail antes de empezar el aire que no había incidentes en absoluto y en absoluta legalidad protestaban así ahí están los camiones tomados por nuestro equipo ya no son sólo las calles no son los lugares donde la gente desafía el toque de queda estamos llenos por todos lados prácticamente estamos acorralados estamos acorralados estamos aquí una clase de transversal prácticamente estamos acorralados comentábamos a abigail que ya no son sólo las calles ni los puntos donde se resiste el toque de queda más teniendo en cuenta esta confusión mal entendido mala información acerca del cambio de horario porque se supone que tal vez esa gente permanecía en el lugar a sabiendas de que había más tiempo pero es que no es a ver no es por el toque de queda que empezaron a reprimir si la idea es sacar a la gente de esta calle pero no por el toque de queda en particular sino por hicieron durante toda esta semana todos los días todo el día cada 15 20 30 minutos se accionaba un camión hidrante hoy el día de hoy yo iba a decir el día de hoy era más tranquilo el día de hoy era pacífico sin embargo no había habido demasiados incidentes tan grandes como los que veníamos viviendo hasta ahora ahora no lo puedo decir porque claramente lo vieron ustedes se lo mostramos otra vez de la telefe noticias